Bueno, nos encontramos con Josué Bravo, él es una de las personas, uno de los cantantes, porque es una, Pau y Josué son los que integran esta canción sobre la vida, en esta quinta marcha de Pasos por la Vida. Josué, gracias por estar con nosotros. Un placer de verdad estar aquí contigo y bueno, gracias por la invitación. Josué, cuéntanos cómo te invitaron, cómo te interesó participar en el tema musical, que además es hermosísimo. Bueno, pues ya es mi tercera vez que vengo a marchar y a cantar en la marcha, he sido invitado desde el principio por los organizadores para hacer el tema de la canción, escribirlo y producirla desde cero y junto con mi equipo, que hago equipo fabuloso con mi hermano Jafet, es que hicimos esta canción hermosísima, Es Bella la Vida. ¿Cuándo surgió en ti la inquietud de defender la vida? Pues surge específicamente hace 12 años, yo tuve una novia que sufrió de depresión, estuvo a punto de suicidarse y como acción de prevención yo escribí una canción para ella y al darme cuenta cuando se la canté, que verdaderamente la música podía ocuparse para transmitir valores y reconfortar a las personas, ahí fue como me di cuenta que podía ocupar mi don para poder transformar conciencias y promover valores. 12 años tengo haciendo esto. ¿Pero a qué edad empezaste? ¿A los 5 meses o qué? Bueno, empecé a los 18 años, ya de manera profesional, haciendo conferencias y luego se ha transformado esto en algo bien interesante, actualmente viajo por todo el país con conciertos, conferencias, es una innovación que hice para poder integrar la música y transmitir mensajes de prevención. ¿Por qué piensas que el aborto es nocivo para las personas y también para los países? Porque es violencia estrictamente, es violencia hacia la mujer y porque no es ninguna solución verdadera, al contrario, genera más problemas y bueno, yo estoy seguro que si podemos educar, concientizar a las personas, a las mujeres y darle la esperanza de que, es lo que escribí en mi canción Amor de Amor, en mi canción les digo, sé valiente, ten fe y de esto que viene es una bendición para tu vida y eso es lo que hay que decirle a la mujer, yo creo que es animarla, apoyarla y mostrarle que una vida en su vientre es la transformación de su vida en algo extraordinario. ¿Tú has visto algún cambio específico sobre las personas que han escuchado este tema? ¿Has visto en ellas un deseo de participar más o un deseo de respetar más la vida? En específico con la canción Es Bella La Vida, sí. He visto cómo genera una algarabía, cómo despierta ese espíritu de hermandad, de fraternidad, cómo despierta esas ganas de luchar a favor de la vida, de dar pasos por la vida y ese fue el objetivo que tuvimos cuando la escribimos y creo que lo logramos. Se me hace preciosa la canción, además muy bonita. Por favor, ¿qué le dirías a los políticos mexicanos para que piensen estas acciones que están realizando y respeten la vida y la familia? Pues que abran los ojos, que se den cuenta que México está a favor de la vida y prueba de ello es esta gran marcha que el día de hoy se llevó a cabo. Abran los ojos, dense cuenta que México está a favor de la vida. Quisiera, por último, que les dijeras a los jóvenes qué alternativas podrían tener para no abortar a sus bebés, sobre todo como varones, porque fíjate que lo que sucede es que la mujer toma la decisión y los varones se quedan afuera de la decisión. ¿Tú qué harías para evitar, si estuvieras en una circunstancia como esta, que la chica que está embarazada, producto de esa relación que tuviste con ella, no abortara? ¿Qué harías? Bueno, en primer caso, que se pregunten el sentido de la vida, por qué estamos aquí, cuál es el objetivo en sus vidas, porque la gente actualmente no sabe ni por qué hace las cosas, se practica un aborto y ni siquiera supo por qué, simplemente porque la convencieron en la clínica. Porque le dijeron que era un conjunto de células y ya, no le va a pasar nada. Y nos vamos con esa idea. Lo que los jóvenes tienen que estar al día de hoy, estar activos, conscientes y preguntarse el por qué de las cosas, porque es la única manera en la que vamos a ser conscientes de que el aborto es un asesinato. Claro, y antes de que abortes, investiga, lee y ¿sabes qué? Tómate un ultrasonido y ve a tu bebé. Pero además yo les diría también que tengan fe, tengan esperanza. Eso es lo más importante que como joven puedes tener, cuando nunca la pierdas, porque al final del día es un momento, este momento que estás viviendo, que te estás enterando que vas a ser papá o que vas a ser mamá, es un momento que va a pasar. Y cuando te des cuenta y tengas ese niño en tus brazos y transforme esa vida, tu vida, vas a darte cuenta que va a ser muchísimo mejor tu vida con tu hijo, con tu hija. No mates a tus hijos. Gracias, José. Gracias por tu participación y sobre todo por esta canción, Es Bella la Vida. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Es bello, bello, bello vivirla, es la fiesta de la humanidad. Es bello, bello, bello vivirla, es un tesoro que hay que celebrar. Gracias. 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 Gracias.